cómo customizar tu meca acompáñenme recientemente en esta actualización de moda apareció aquí junto a ariel donde anteriormente era su concesionario el nuevo mecanismo para poder customizar o cambiar de color nuestro meca cada uno de estos colores cuesta entre 10 mil monedas y 50 gemas depende mucho del color que queramos hay blanco hay amarillo hay de varios colores morado turquesa lavanda etcétera media la tarea de comprar cada uno de estos colores haciendo una inversión para que ustedes vean cuál es el color el que más les convenga o el que más les gusta pasamos por el color base el color amarillo que más bien es como un color oro un color verde un color rojo un color azul un color rosado hay varios colores amigos que representan incluso los colores de algunas banderas como son los colores de brasil o por lo menos son muy parecidos y muchos de ustedes me han dicho que es también la bandera de chile a mí mi favorito son estos que contienen varios colores por ejemplo este color azul blanco y rojo me gusta muchísimo y este es uno de mis favoritos pero también podemos encontrar un morado oscuro el blanco que es mi segundo favorito el rosado también tenemos 12 colores más el color base que teníamos anteriormente de este meca yo me quedo con este amigos el color azul con blanco y rojo este me gusta más a pesar de que me gusta mucho todos los demás este es mi favorito me siento mucho más cómodo usando este color pero sin duda hay una extensa variedad de colores en los cuales podemos elegir nuestro meca déjamelo saber en los comentarios cuál es tu color favorito cuál de todos estos colores te gusta más y así de sencillo amigos podemos costumizar cambiar de color nuestro meca esto es a partir de la actualización de moda de aquí en adelante vamos a poderlos costumizar así que vayan apartando sus monedas y sus gemas y hablando de esto de apartar gemas y monedas estamos muy cerca de la actualización de pascua así que seguramente en los próximos días vamos a tener un spoiler para que no te pierdas ninguna de estas informaciones te recomiendo suscribirte dejar tu me gusta a este vídeo yo soy Gámezis y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós que no te pierdas